Pará, pelotudo! Pará, pelotudo! Pará! 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 Hola, 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 sudamericanos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, y en este caso a un nuevo reto, un nuevo challenge el tercer video que vamos a subir de este challenge, el 10 toques challenge, el papel higiénico challenge, como lo conozcan ustedes se trata de un reto sobre una pelota de fútbol no, justamente esto no esto, esto, esto es lo que necesitamos para hacer el reto, consiste en dar 10 toques con esto los dos integrantes del canal ya lo hicimos va a estar en este video con un recopilatorio de los mejores que vimos hasta ahora, de los futbolistas de personas normales, vamos a poner los mejores, y en caso de que no sean los mejores serán personas conocidas, como el de el de Di Maria, el de Di Maria para mi fue malísimo pero, lo hizo y es un jugador reconocido, así que lo tenemos que poner ahora si, los dejo para que vean el video pero antes, suscríbanse, dejen un me gusta comenten, y si quieren más retos así, ya saben, tienen que apoyar que nosotros vamos a traer más retos en esta cuarentena que estamos sobreviviendo, así que, un abrazo a todos y le haremos, ¡chao, chao! ¡Vamos a ir, vamos! ¡Ya! ¡Ah! 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 Que soñame ese amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo tu... No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.